Amigos, muy grave, muy grave lo que está sucediendo, sabemos que hay un juicio que quiere llevar a cabo Gertz Manero en contra de Santiago Nieto. Así es, por si usted no lo sabía, Santiago Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, por órdenes obviamente de Alejandro Gertz Manero, que al parecer sigue teniendo esa rivalidad con aquel que formara parte del gobierno federal en la UIF. Y nada más, déjeme decirle que son doscientos cincuenta millones, doscientos cincuenta millones de dólares, esa es la cantidad que el gobierno pudiera perder nada más por un pleito personal que el fiscal tiene con Santiago Nieto. Quiere saber por qué, mire, ahí le va, es así de simple, Santiago Nieto, no sé si usted recuerda que antes de irse de su administración, puso unas denuncias en Estados Unidos en contra de García Luna, por muchas propiedades. Estas propiedades van a ser devueltas al, en caso de que se gane el juicio, van a ser devueltas al gobierno mexicano. Doscientos cincuenta millones de dólares en propiedades en Estados Unidos pueden ser devueltos al gobierno mexicano porque se tiene comprobado que se realizaron mediante ciertos ilícitos. Y justo, Hertz Manero se molestó porque Santiago Nieto, según el fiscal, no tenía la facultad de hacer estas denuncias. Entonces, esa es la cantidad que México puede perder porque Hertz Manero, una vez más, sabemos que tiene muchos revanchismos con Santiago Nieto y tal vez esa fue la vía por la que quiso irse para poder estar en, para poder hacer algo en contra de Santiago Nieto. Mire, ahí le va. FGR investiga a Nieto por contratar a despacho de Estados Unidos en litigio contra García Luna. Acusa que no tenía facultades y fue ilegal. La FGR acusa de ilegal un contrato firmado por Santiago Nieto que en un despacho de Estados Unidos represente a México en una demanda civil para recuperar doscientos millones de dólares saqueados del erario por García Luna. El extitular de la UIF asegura que tenía facultades legales para hacer dicho acuerdo y acusa motivos personales de la Fiscalía. Es que yo no le encuentro otra razón como por qué Hertz Manero se enojaría o con qué ligue, qué ligue ha de tener el fiscal Hertz Manero para querer que este juicio de doscientos cincuenta millones de dólares que fueron sacados del erario de nuestro país, dinero del pueblo, no se vayan a recuperar o por un capricho o por un pleito o yo le veo otra tercera más. No sé cuál sea ni tampoco aseguro que sean las tres, pero eso es desde mi pensar. La tercera está involucrado con algo o con alguien. Así de simple, no le veo otra más. ¿Usted qué piensa? Póngame en los comentarios. Mire, cuando aún dirigía la UIF, Santiago Nieto, firmó un contrato sin licitaciones de por medio con una firma de abogados estadounidenses para recuperar recursos relacionados con los delitos de desvío y lavado de dinero cometidos en México con el compromiso de que al despacho privado se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio. A través de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de México un juicio en Estados Unidos para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que datan en doscientos cincuenta millones de dólares en ese país. De ganarse ese caso, que hasta ahora avanza en favor de México, 75, eso hay que decirlo, y también investigarlo. Digo, ¿por qué no? De los doscientos cincuenta millones quedarían en manos del despacho y el resto regresaría a las arcas públicas. Vamos a ver parte de lo que señalen algunos medios de comunicación sobre este tema. Sion ubicada en Golden Beach, Florida, que cuenta con cuatro baños, cuatro habitaciones y embarcadero propio, valuada en 3.3 millones de dólares. El exfuncionario se mudó a dicho domicilio en febrero de 2013. En otro registro se ubicó a García Luna y a su esposa como residentes de un penthouse de dos pisos en el condominio Península, en Avenida Florida. El inmueble, valuado en 2.3 millones de dólares, fue ocupado por el exfuncionario de 2016 a 2018. Cuenta con cuatro cuartos, dos más de servicio, cinco baños y medio y una cocina abierta con acabados de lujo. Además, cuenta con vista al mar, a la marina de aventura y a la ciudad. Los dueños de ambas propiedades eran la familia Weinberg, acreedora de un grupo empresarial dedicado a suministrar equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica. Este martes se dio a conocer la detención de Genaro García Luna, al ser acusado de aceptar sobornos millonarios por parte del Chapo Guzmán, mientras controlaba a la Policía Federal. Ahí lo dado a conocer, incluso en 2019, esto salió en 2019. Esas mismas propiedades de las que están hablando son las mismas que Santiago Nieto en su momento inició el juicio en Estados Unidos para poderlas recuperar, o bueno, recuperar el dinero que iría a las arcas públicas. Sin embargo, pues bueno, así son las cosas. Muchas gracias, Gertz Manero, no sé qué traiga en su cabecita, porque cada día me hace dudar muchísimo más de lo que ya dudo de este personaje que mucho nos prometió, mucho, incluso, nos dio esperanza. Yo lo voy a decir y lo voy a repetir todas las veces que sea posible. Yo sí era de los que creía en Gertz Manero en cuanto inició. Pensé que iba a ser una persona que iba a cambiar la fiscalía y sobre todo por ser autónoma, pero ya vemos que los pasos de elefante nada más no avanzan. No avanza el elefante en la Fiscalía General de la República. Es alguien a quien, desde mi perspectiva, yo ya le perdí la confianza total. Pero bueno, así las cosas y él seguiría siendo el fiscal. Y si ya vimos que quiso cumplir un capricho con una excuñada, tal vez con Santiago Nieto, a quien sabemos, todo México sabe que le tiene cierta rencilla, va a tratar de hacerlo. García Luna no nada más tenía propiedades allá, sino también aquí, mire. Estas son las casas y restaurantes que le han encontrado a Genaro García Luna. Ahí está, las propiedades de Genaro García Luna son las siguientes. 15 millones de pesos en depósitos a sus cuentas bancarias por sus 27.3 millones no declarados. 9.7 millones en adquisición de bienes y muebles. Esto es parte de las propiedades. Del 2020, del 2000, perdón, al 2012, el exfuncionario adquirió al menos 5 inmuebles en la Ciudad de México. Ahí está uno en Tlalpan, por el cual pagó 7.5 millones de pesos en el 2007. Uno en el 2002, en donde adquirió dos lotes en Valle de Amate. Ahí están las imágenes. En Cuernavaca adquirió una casa en un fraccionamiento llamado Rincón de Delicias. Y en la Ciudad de México compró la casa en Cuernavaca. Cuando compró la casa en Cuernavaca, perdón, en la capital del país también obtuvo otro crédito hipotecario para adquirir un inmueble por 2.3 millones de pesos. Y en 2008 pagó 4 millones por un terreno. La compra de estos bienes tampoco tiene registros contables, según las autoridades. Y ojo con este. En 2020, la Fiscalía aseguró siete propiedades de García Luna, entre ellas su casa de Tlalpan, ubicada en calle Monte Funiar 21. Y los terrenos de Huitepec, así como el restaurante El Café Los Cedros, tan conocido, ahí en Paseos del Sur, en Xochimilco, que era administrado por su esposa. Ahí sería donde serían las juntas, o para qué utilizaría ese café Genaro García Luna. Pues estas son las propiedades aquí. Las propiedades, como las de Florida, entre otras más adquiridas en los Estados Unidos, son las que está defendiendo en un juicio el gobierno mexicano. Bueno, que si bien Santiago Nieto ya no está, él ya no tiene ninguna injerencia en ese tema. ¿Por qué? Porque él ya no es el titular de la UIF. Fue el quien lo comenzó. Y esa misma razón fue por la que Hertz Manero, pues al parecer quiere enjuiciarlo, de cierta manera. Lo está investigando. ¿Por qué? Porque según el fiscal, la UIF no tenía las facultades suficientes para poder realizar esta acción. ¿Usted qué piensa? ¿Su opinión era la más importante? Yo la leo en los comentarios. No se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta a la manita arriba, cuando se suscribe y también cuando le aprieta a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Gracias!